¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de Survival con Lina 2. En este episodio lo que vamos a hacer es algo, primero agarrar materiales porque si no, no vamos a hacer nada. Es algo que tengo ganas de hacer desde hace bastante y es una fuente en la ciudad de los invitados. Porque vieron que la ciudad de los invitados primero no está muy terminada, así que voy a ir a solucionar ese pequeño problema. Uy, es de noche. En el episodio anterior vino Mel a visitarnos. Yo quiero que me dejen en los comentarios quiénes quieren que sean los próximos invitados de la serie. Voy a ir a dormir, a dormir a mi camita, a dormir a mi camita, por acá. No sé por qué no tomé el atajo, siendo que era de noche así que lo ameritaba, pero bueno, no importa. Cuestión, que me dejen quiénes quieren que sean los próximos invitados. Y ahora vamos a ir a la ciudad de los invitados así cuando venga el próximo. Ya está, un poco mejor, vieron. Quiero que me dejen también en los comentarios qué les gustaría ver en el próximo video. Por ejemplo, si quieren que me vaya a exploración, si quieren que haga, qué sé yo, un episodio con Cerso. Si quieren que vaya a aldeas, si quieren que construya algo. Díganme de qué quieren más o menos el tema del próximo episodio. Así yo ya lo voy planeando en base a lo que a ustedes les guste. Y vamos a ir a ver, me voy a encontrar con un montón de bichos mientras voy a la ciudad. Mirá, ahí hay un creeper. Mirá, ahí hay un creeper. A ver si lo puedo... ¡Ja! Le di, ¿eh? No estoy tan mal con el arco últimamente. O sea, nunca voy a llegar a ser buena. Eso ya lo sabemos. Eso ya sabemos, conozco mis limitaciones, así que no. Pero al menos no he hecho tan mal como antes. A ver, vamos a venir por el caminito que para algo lo hice. Porque si no lo uso, estoy al horno. Y una vez que... Me lo doy contra todos los árboles. Creo que voy a tener que podar un poquito los árboles de acá al costado. Porque me lo estoy dando contra todo. Y una vez que llegamos acá... No sé si hacer algo también. Es que tengo ganas de construir tantas cosas, chicos. Tantas cosas. Y a la vez no termino mi casa. Que es como... ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, Evelyn! Tenés muchas cosas en mente. Y voy a tener que hacer muchos episodios de esta serie, claramente. Vamos a hacer entonces... Ahora sí. Llegamos a la ciudad de los invitados. Voy a hacer la fuente de cuarzo. Había pensado hacerla de este material. Pero no me convenció mucho. Así que la vamos a hacer de cuarzo. Vamos a dejar... No sé si uno o dos. Pero vamos a dejar calle por acá. Porque si no dejamos calle... Medio complicado que pasen... Los autos no van a pasar porque ya sabemos que son de mentirita. Pero voy a hacer así a ver cómo quedaría el lugar de la fuente de ser de dos la calle. A ver si dejamos así. Si nos queda muy chiquitito... Bueno, ya está. Hacemos de una la calle. Un poco como para peatón. Calle peatonal, chicos. No intenten ir con sus autos por aquí. A ver... Cómo nos quedaría el espacio de la fuente. Por acá... Y por... Acá. Bueno, vamos a probar con la fuente por acá. Creo que capaz que puede ir. Que puede no quedar tan chica. Pero vamos a ver también para que me alcance el cuarzo, ¿no? Porque yo tengo un poco de miedo con el cuarzo que no me alcance. A ver, vamos por acá. Por acá. Perfecto. ¿Tiene centro? Sí, tiene centro. Bárbaro, ya está. Con eso me compraste. Tiene centro. Bien. Una vez que hago las cosas bien, chicos. ¿Qué tiene un centro esta cosa? A ver, vamos a hacer algunas escaleras. Por acá. Un poco más. Porque con cuatro no me va a alcanzar. Y vamos a ver cómo hacemos la parte del centro de la fuente y todo. Quiero que tenga la fuente algo. A ver. Si yo pongo... Así. Así. Y así. Y saco esto. En realidad, pongo por acá, por ejemplo, ¿no? Y saco esto. Y pongo agua. ¿El agua caerá acá o se irá para todos lados? Porque para mí que se va a ir para todos lados. Porque se abre. Pero probamos. Total. ¿Qué importa? Acá tengo un balde. Me falta agua. Por acá tengo agua. Porque estamos cerca de un lugar donde hay agua. Me encanta que está lleno de ovejitas acá. Chicos, recuerden que dije que iba a faltar todo para cuando venga Mel. Mel pasó y nunca vio el asfalto. Detalles, ¿no? Detalles que siempre digo que voy a hacer. Y bueno. Después. Ustedes saben. Capaz que para el episodio 148 lo hago. Vamos a dejar esto por acá. Y esta agarramos agüita. Voy a probar, aunque sé que puede no funcionar. Pero no importa. Yo quiero probar. Necesitamos llamar también a Roby de nuevo. Porque tiene su perro ahí por la mitad. Mínimo que le ponga parte de atrás al perro. A ver, si yo hago... Ay, me caí. Y no puedo subir. Acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Y saco esto de acá. Y pongo... Me quedé encerrada esto acá. Perfecto. Ay, yo pensé que no iba a quedar. Chicos, miren. Ay, que no puedo subir. A ver, miren. Ay, es que me encanta. Lo que sí capaz que tendría que ser un poquitín más alta. Un poquitín. Así queda como más imponente, ¿no? Entonces vamos a hacerlo uno más alta. A ver si puedo. Porque está medio complicado, ¿eh? Está un poco difícil esto. A ver, por acá. Ahí. Uno más alto. Por acá. Sacamos esto. Ahí estamos. Ponemos por acá. Sacamos este también. Vení por acá conmigo. Vas a reubicarte. Por acá. Por acá. Ahí no sé si no queda muy alta. Chicos, soy muy indecisa con esas cosas, ¿eh? Tienen que saberlo. A ver. No, me parece que ahí está bien, ¿no? Aunque habría que hacerle algo arriba. Porque si no queda como medio raro. Así solo. Entonces, a ver si ponemos por acá. Así me parece que va a quedar raro. Pero. Podemos sin usar escaleras. A ver, me voy a subir acá. Ya está. Acá. Ahí. No, puse donde no iba. Esperen, esperen, esperen. Tengo que solucionarlo. Ahí está. Ahí está. A ver. ¡Ay! Me la di. Feo. Me queda un poco horrible. Sí, un poco. Capaz que con escaleras acá a los costaditos quedaría mejor. Probemos. Si yo pongo ahí, en vez de eso, una escalera. Dije, en vez de eso, una escalera. ¡No! La puse mal. La puse mal. Pero no sé por qué la escalera no se me está agarrando a la esquina. ¿Vieron? ¿Vieron? O sea, en vez de quedar como tipo esquina, queda como quiere. Queda como quiere. Y eso no queda bien. Entonces tendría que quedar tipo esquina. O no quedar. No queda. ¿Qué te pasa, escalera? ¿Por qué? Me estás defraudando. Me estás defraudando, escalera. Me defraudó. Me defraudó. No quiere ponerse como tendría que ir en la esquina ahí. A ver. Y si dejamos, en vez de un cuadrado como eso, solo en esto. A ver, así. O con escaleras hacia arriba. Capaz que eso puede ser mejor. No sé si me están entendiendo todo lo que estoy diciendo porque es como que estoy pensando en voz alta. Espero que me estén entendiendo. Pero, a ver, vamos por acá. Este sacamos. Por acá sacamos este y ponemos este. Creo que ahí va a quedar mejor. Sí, ahí me parece que sí. La idea es que tenga un toque modernoso. Ahí estamos. Pero que sea una fuente imponente, digamos. Entonces vamos a poner este por acá. Ahí está. A ver. A ver si ahora va. Slabs. Creo que slabs es la solución. Slabs son la solución. La solución a todos mis problemas. Porque son más chiquititos. Entonces quedan bien. Ahí está. Ahí está. Slabs. Eso era todo lo que necesitaba en mi vida. Por favor. Porque no me lo dijeron antes, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, me caí. Me caí. Odio esto. Odio caerme y después no poder subir de nuevo. Ahí está. Por acá vamos. Subo un poco más. Vamos a sacar todo esto. Vos te vas. Vos te vas. Vos también. Vos también. Vos también. Slabs. Queridos. Corazones. Acá. Esto sí va a quedar bien así, me parece. A ver. Ahí. Y ahí. Ay, va a doler. Dolió. Dolió, de hecho. Sí, ahí queda mucho mejor. Ahora sí, estamos hablando de una fuente como la gente. Hice rimita y todo. ¿Vieron? Una fuente como la gente. Voy a hacer agua infinita por acá. Así, esperen que voy a buscar todo lo que quedó tirado ahí adentro porque todo muy bien, pero no quiero desperdiciar tanto material. Vamos a agarrar uno más de agua. Así podemos hacer agua infinita y empezar a llenarlo. Quiero traer las lilipad y cosas así para rellenar la fuente, para ponerle cositas de decoración. Y también quiero afaltar, ya que estamos todo alrededor de eso, ahora. Acá. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Mi fuentecita. Tiki, rompo todo porque me gusta romper, me gusta romper, me gusta romper, me gusta romper. De paso voy sacando, no sé, si agarro alguna semilla, ahí está. Igual no cultivo nunca, o sea, ¿para qué quiero la semilla si no cultivo? Pero me da bronca que crezca pasto, o sea, no. Yo acá como cortadora de césped no quiero estar. Yo quiero ocuparme de otras cosas, como construir esa cosa. Esa cosa que no me sale nombre, fuente. Ahí está. A ver, entonces. Siento igual como que le falta algo un poco a la fuente todavía. Vamos a ver si podemos hacer agua infinita. Vamos a hacerlo por acá, a ver. Rompo acá cuatro. Ta, 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 ta. Uno por acá. Otro por acá. Perfecto. Ahora sí, a rellenar, se ha dicho. Porque tenemos que llenar la fuente. Desde acá arriba puedo agarrar agua así. Qué lindo. Ahí, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Acá. Ahí está. Muy bien. Ya se está poniendo bien. O sea, ya. Ah, miren. Me quedó más bajito esto de lo que tendría que quedar. O sea, esto tiene que tener en realidad una base. Y arriba tiene que estar eso. O sea, arriba tiene que estar esto. Y saben que también me olvidé de poner el piso de cuarzo. Detalles, ¿no? Detalles mínimos. Que no tienen importancia. Que no sé por qué no me está rellenando. Capaz que si ya estaba. Si ya estaba. Y yo ahí como una tonta seguía poniéndole ese. A ver, por acá. Ahí está. Nos faltan muy poquititos ya. Se nos está haciendo de noche. Ahí está. Ya hay agua infinita. Me voy a dormir. Y después de dormir voy a arreglar ese pequeño detallecito que me quedó. Dale, déjame dormir. No seas así. Déjame dormir. Pero si ya está bien. Déjame dormir. Déjame dormir. ¿Por qué? Escucho. ¿Mobs? Ah, son de la cueva de abajo de Mel. Yo diciendo, escucho, ¿qué pasó? No, eran de que están los que están abajo de la cueva. No pasa nada. No existen. No existe tal cueva. La saqué. Juro que la saqué cuando dije que lo iba a hacer. No, mentira. Vamos a poner entonces por acá. Vamos a hacer así. De hecho, creo. Vamos a hacer así. Ahí. Vamos a poner por acá también. Por acá. Me encanta porque el agua igual cae como tiene que caer. O sea, cae y queda ahí como estaba. Ahí está. Perfecto. Ahí. No, no me quería caer. Maldita sea. Creo que voy a poner la lana negra nada más para tener un caminito para subir. Porque me re molesta esto de tener que andar pegando tantos saltos. Ahí está. Miren. Ahí está. Miren cómo solucioné el problema tan fácil. Listo. Ya tenemos acá la calle. Y está todo donde convergen todas las esquinas, digamos. En vez de una rotonda, yo te hago un cuadrado y te meto una fuente en el medio. Así de fácil. Vamos a dejar eso por si lo llegamos a necesitar. Que seguro que vamos a necesitarlo. Vamos a poner por acá. No. Por acá. Dame. Tengo muchas ovejas cerca. Así que me voy a... Yo creo que me voy a agarrar unas cuantas y voy a empezar a hacer... No tengo como si... Como por decirlo así. Una, entre comillas, granja de ovejas. En las que... Dejo... En las que meto las ovejas y todo eso. Así que capaz que vamos a hacer... Que voy a hacerlo dentro de poco. Ahí está. Ok. A ver. Ahora sí. Tenemos la fuente. Me falta ponerle lily pad y cositas así. Voy a ir a buscar. Y bueno, para... Si les gusta la idea de eso de que haga lo de las ovejas de todos los colores. Y les haga corralcitos y todo eso. Díganmelos. Así lo puedo hacer en el próximo episodio. Ya empezarlo. Porque tenemos que juntar todos los colores de todas las ovejas. O sea. Necesitamos ovejas de todos los colores. Tengo que volver a casa. Por los lily pad. Yo estaba diciendo. ¿Por qué estoy volviendo a casa? Que no tengo ni la más pálida idea. Por los lily pad. Pero bueno. ¿Saben qué vamos a hacer? Les prometo. Ya sé que no me creen nunca ya cuando digo eso. Pero les prometo que en el próximo episodio voy a mostrarles cómo queda terminada con el lily pad. Recuérdenmelo en los comentarios por las dudas. Pero miren. La cosa es así. Vamos por la ciudad de los invitados. Vemos las casas. Vemos las casas. Escuchamos a los zombies abajo de la casa de Mel. Y después nos encontramos con la fuente. Que le tenemos que poner nombre a la fuente. Un cartel con el nombre acá. Que se yo. Fuente del renacimiento. Fuente del creeper. Fuente de lo que se les ocurra. Así que también déjenme nombres en los comentarios para ponerle a la fuente. Después voy a ir a esquilar un poco más de las ovejas negras. De hecho lo puedo hacer ahora. Esquilar a las ovejas negras para poner lo que falta. Porque vamos. Faltan tres bloques ahí de asfalto. No puedo no ponerlo. Soy una vaga. Pero tampoco tanto. Y el tema de cuando hagamos lo de las ovejas. Vamos a tener que buscarles una ubicación a las ovejitas. También me había quedado pendiente. Que muchos me dijeron que querían que lo hiciera. La pista de patinaje sobre hielo. Y todo eso. Así que bueno. Como les dije. Déjenme en los comentarios. Que es lo que les gustaría ver. Para el próximo episodio. Entonces ya voy haciéndolo. ¿Cuánto tengo ahí? Once. Con esto me alcanza. Y sobra para poner los agujeritos que faltaron. Lo que sí. Las ovejas voy a intentar no ponerlas tan cerca de casa. Porque la otra vez. Tenía todos los animales tan cerca de casa. Que era insoportable. Quería irme a dormir en Minecraft. Estaban todas las ovejas y todo haciendo ruido. Así que esta vez vamos a intentar que estén un poco más lejos. Como para que. Que tengan su propia zona. Digamos. La zona de animales. Que esté en algún lugar específico. Así que bueno chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Dejen me gusta. Comenten. Suscríbanse. Y compartan con amigos. Recuerden también. Que tengo otros dos canales. Que se llaman Liner. Soy Lina Vlogs. Así que pasen y suscríbanse. Y será. Hasta la próxima. Chau.